¡Hola! Pues soy Marta de la tienda de las manualidades y por fin os puedo anunciar las novedades de estampería en papel de scrap Sí, 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 ya podéis pensar en Navidad, aunque algunas estéis en la playa Estamos súper encantadas de poder presentar todas estas novedades que son un montón Todas las colecciones vendrán más, seguramente serán en septiembre o en agosto Yo creo que serán en septiembre, el papel de arroz y todo el tema de cosas más de manualidades Pero el scrap ya lo tenemos aquí Y pues nada, os lo voy a enseñar para que lo veáis Yo estoy encantada, bueno, como siempre, ¿qué os voy a decir? Deciros que esta vez hemos traído las colecciones Y os voy a enseñar también, que normalmente no los enseño porque los tengo en la tienda Pero no soy de enseñaros los papeles sueltos que tendréis tanto en la tienda física como online Y pues nada, deciros que hay varias colecciones Una de ellas es Blue Land Es una colección muy azul con muchas historias de carros Y la abrimos, acabaremos antes Voy a sacar el resto para que no se me líen Y os las voy a ir enseñando una a una Mírate, esta es la primera que os muestro Estas son las etiquetas para luego Como os decía, Blue Land Siempre digo lo mismo Son colecciones de 190 de gramaje cada papel Papel a dos caras, libre de ácidos 10 papeles por colección Y tanto la portada como la contraportada Tienen el mismo gramaje, la misma textura y el mismo tono O sea, se puede usar perfectamente para recortar varias cositas En cualquier trabajo Os lo voy a enseñar Os digo que me han llegado justo hoy Y no las había abierto O sea, que las veo así con vosotros Las vi en catálogo Pero en persona no la había visto Mirad que rueda Las amantes del azul estarán contentas con esta colección La verdad es que es una pasada Una pasada, pasada de chula Integración de papel de letras con los fondos Etiquetas Más etiquetas Una pasada Y de esta colección Los que han sacado sueltos Que van a vender sueltos Son estos tres El de la ventana Que por detrás es tal cual El del faro También lo han sacado suelto Y este El floral Estos tres Los vais a poder adquirir sueltos Sigamos Segunda colección Como podéis ver Ya he cambiado el plástico Esta ya es mía Me encanta Es una de mis favoritas Junto con alguna otra de navidad Me encanta Me encanta A ver que os parece Se llama Patchwork Se me ha trabado la lengua Se llama Patchwork Y bueno Como su nombre indica Parecen telas de Patchwork Mirad que pasada Me encanta Súper bonita Súper bonita Las etiquetas son Súper guapas Que si no las podéis usar Tal cual Porque no os van bien En el trabajo Son muy recortables También Mirad que guapa Este también es muy chulo Bueno Es muy como Si fueran aplicaciones De Patchwork Telas Las etiquetas Este no me digáis Me encanta Y de este También he sacado Dos o tres Sueltos Estos El de las etiquetas Este se va a vender suelto El de la casita También se va a vender suelto Que por detrás es así Y este también El del regalo Estos son los tres Que vais a poder encontrar Sueltos En la colección Sigamos Bueno Ahora voy a venir Llego Con las colecciones de Navidad Han sacado Tres colecciones de Navidad ¿Vale? Esta es la clásica La vintage La que Bueno Siempre sacan una colección Muy clásica Esta ampería Y este año Es esta Hay algún muñeco Que es muy típico De ellos Que lo veréis Estas son las etiquetas Las etiquetas Son muy diferentes Al que tenían Del año pasado El estilo Ya os digo Que puede parecer Es muy parecido Al otro Pero si veis Los papeles sueltos No lo es Este es uno Este sí que es El típico Del árbol Las etiquetas En redondo Aquí tenemos Una poncetia Estas etiquetas También son muy chulas Esta sí que es una Que es muy igual Esta creo que también Era Lo digo así De memoria Pero hay algunas Que sí que las han Vuelto a poner En papel En papel Pero es muy típico Son imágenes Muy típicas De navidad Este es súper chulo También Es de esas De cositas de cocina De postres Navideños Las etiquetas Este es una pasada Mirad este Qué chulo Por aquí Lo encuentro Ahí no se ve bien Es precioso 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 Este también Es muy parecido A uno que tenía Esta colección Y para las amantes Del scrap Clásico Y de la navidad Clásica Es este Y de esta colección El que han hecho suelto Es el de la comida No sé si debe faltar Alguno por llegar Porque solo he visto Uno de estos No me acuerdo Ahora mismo No me acuerdo Ese de algún otro Que no me haya llegado El segundo de navidad También se parece mucho A uno del año pasado Pero por dentro Ya veréis Que es totalmente Diferente Creo que hay Un papel Muy parecido Y el resto Es diferente Se llama Pink Christmas Y estas son Las colecciones Han añadido Un gatito Muy divertido El reno También es nuevo El conejo También es nuevo De estas Esta imagen Si que ya la tenía La tenía vista Pero el resto El resto son nuevas Este con un Círculo Con un paisaje detrás Es muy bonito Se parece a un papel Del año pasado Que aquí tenía Unas flores Pero no No es el mismo He querido hacer Algo similar Porque tuvo muchísimo Éxito Gusto muchísimo Este papel Supongo que porque Es diferente Es un papel Sale un poco De lo normal Este sí que estaba También El señor reno De este sí que me acuerdo Etiquetas Aquí con el trineo No me digáis Mirad Es Por favor Qué bonito Qué chulo Este también Es súper chulo Y las etiquetas Y de este De los que han hecho Sueltos A ver si los veo Es El de las flores Que por detrás Es así También es muy Es muy versátil Porque por detrás Son muy pequeñitas Y el del trineo Con los renos Y detrás Es el mismo que este Pero en azul Este es el nuevo La que os va a volver locas A todas y a todos Es para mí La más bonita Esta y la de patchwork Ya os adelanto Que algo caerá Porque me encanta Y no descarto La otra La azul Ya veremos Pero esta es Impresionante Es impresionante Mirad Qué dibujos Más que navideños Son Invernales Son colores de invierno Son dibujos Esta es Una pasada De bonita Una pasada De bonita Las traseras Son espectaculares También Porque a veces Dices Ostras Pues mira No me interesa Este papel Porque lleva demasiado Y por detrás Os van a gustar Todas las traseras Ya lo veréis Mirad este Qué chulo Lo que os comentaba Que por detrás Todas son Muy 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 Ya te digo En la playa Pero diseñando Navidad Que esto Este es Súper bonito Yo os adelanto Que este tipo De estampados Son los que vienen En papel de arroz Supongo Que ya os digo En septiembre Y es todo Tipo Este tipo Así Este así Que ya faltaba Un estampado Liso Bueno Para mi gusto Ya me faltaba Para algún fondo De caja Mirad Este también Qué bonito Qué os voy a decir Que me encanta Y las que vienen Sueltas De este Son Estas dos Estas dos Son Las que van a venir Para vender Sueltas Las que van a venir No Las que han venido Para venderse Sueltas También me han llegado De la colección Que ya os presenté De Music Me han llegado Las que van sueltas Una es esta Que va con el violín Esta suelta Esta también Porque esta ya te digo Me ha llegado hoy Y no estaban Puestas en la web No habéis podido ver Cuáles eran Porque yo no me acordaba Cuando las pedimos Ya no me acordaba Esta también Ha venido suelta Esta también Ha venido suelta Esta 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 es otra suelta Que ha venido De De rosas Y estas también Son unas que han sacado Sueltas No han sacado En colección Que os viene El El unicornio Aquí tenéis la imagen Y por detrás Es así Y esto que es una mezcla Entre Unicornio Y Pegaso No me salía el nombre Porque han cambiado Las alas Antes tenía alas Como de mariposa Ahora han puesto Alas así De ángel Y este Es el otro papel Aquí te viene Con motivos navideños Que vais a tener suelto Ya me queda poco Ahora os voy a enseñar Las Postales que han llegado De las tres colecciones Navideñas ¿Vale? Pues mira Voy a ir por la mismo El mismo Orden Que he usado antes Esta es la La roja La La En dash Voy a sacar esto De aquí Voy a acercarlas Un pelín Ahora Y estas son Las tarjetas Que vienen Que son una monada Os digo Las que vienen Que no me acuerdo Mira 24 tarjetas A doble cara También el gramaje 190 De 11,4 Por 16,5 De 4,5 Por 6,5 Por 6,5 Y estas son Las postales 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 No hay ni una página repetida Son 24 a doble cara Y todas diferentes La otra que tiene Etiquetas que os enseño ahora Es la Pink Que es esta Y la Winter Botanic Que es la tercera Y estas son Las novedades En scrap De stampería La verdad Es que yo Las encuentro todas Super, super, super bonitas Todas Cualquier colección Cualquiera Cualquiera de ellas Es muy bonita para trabajar Ya os digo Que yo voy a intentar Trabajar bastantes Mi hermana también Se ha puesto las pilas En En las novedades También O sea que Nos vais a tener todo el verano Haciendo cosillas Y bueno Pues la verdad Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado De las novedades Cualquier duda Que tengáis Nos podéis llamar Escribir Las tenéis ya disponibles Desde ya mismo En la web Tanto las colecciones Como los papeles sueltos Y cualquier duda Cualquier consulta Cualquier historia Aquí estamos Para ayudaros Si os ha gustado el vídeo Pues darle un like Si no os queréis perder Ninguna novedad Y ninguna de las nuevas Proyectos que tenemos en mente Suscribiros al canal Y daros las gracias Como siempre Por estar ahí Por aguantarnos Y por ser tan Tan divertidos Y tan amables Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias No me canso nunca De decirloslo Escrapear mucho este verano Y nos vemos aquí En breve Nosotros No hacemos vacaciones En el canal de Youtube Estará Estará activo La tienda online Estará activa No cierra En todo el verano La tienda física Si que cerrará Un par de semanas Pero bueno Eso ya lo iremos diciendo Más para adelante Y pues nada Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Las novedades Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau